Diez nuevas cámaras de seguridad serán instaladas en la comuna de Puente Alto. Las 15 existentes permitieron reducir la tasa de delitos en un 68% y de paso dejaron en evidencia la forma de actuar de los delincuentes y de algunos peatones irresponsables. Son las 3 de la madrugada y un par de sujetos hace ostentación de un arma en una céntrica calle de Puente Alto. Quizás esperan el paso de alguien para asaltarlo. Ellos creen que a esa hora nadie está tras las cámaras municipales. Ignoran que están siendo grabados y que Carabineros ya está en camino. A los pocos minutos ambos sujetos son rodeados y detenidos por los funcionarios policiales. Un motorista se detiene en un semáforo y es abordado por una joven. No sabemos lo que hablan, pero podemos imaginarlo. A los pocos segundos ya se da la mano. Todo va bien, pero de pronto un sujeto que miraba la escena desde lejos arremete con una patada voladora. Mientras el motorista persigue a su agresor, la inocente muchacha le roba las llaves de la moto. Cuando el conductor vuelve, ella se hace la desentendida. Pero Carabineros, alertado por el funcionario municipal de turno, tiene claro lo que ha ocurrido y detiene a los delincuentes. También están aquellos ladrones cuyos delitos son dignos de un video de chascarros. Fíjese en este sujeto. Durante minutos estudia cómo entrar a esta fuente de soda. Decide romper con su codo un vidrio. Además de cortarse, el ruido de la quebrazón le impide aventurarse mucho tiempo dentro del recinto. A los pocos segundos, huye con su botín. Un par de cuadras más allá es interceptado por los carros policiales. Pero fíjese, los carabineros que llegan a la fuente de soda sin proponérselo, demuestran lo fácil que era entrar a robar a este local. Las ventanas correderas no tenían ningún tipo de seguro. 15 cámaras como estas son las que posee el municipio de Puente Alto. Su instalación en el perímetro central permitió reducir la tasa de delitos en un 68%. El éxito del programa de seguridad edilicio fue clave para que el gobierno central financiara la instalación de otras 10 nuevas cámaras. Ya se firmó el convenio. Claro que los vecinos sienten que la necesidad está ahora lejos del centro. Claro, está un poco más seguro el centro, pero y en las poblaciones, ese es el tema. Y así va a ser. Algunas de las nuevas cámaras estarán instaladas en lugares conflictivos cerca de las poblaciones. Adicionalmente, el municipio y carabineros están a punto de concretar la construcción de una nueva subcomisaría. Esto es en apoyo a la gestión de carabineros y ha dado un resultado extraordinario. Siempre y cuando las nuevas cámaras tengan capacidad de respuesta de carabineros. Las cámaras constituyen hoy un instrumento fundamental para resolver delitos. Como este bullado caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo. O determinar responsables en la serie de graves atropellos que ocurren a diario en las calles puentealtinas. Como este. Y este otro video es insólito. Bastante distraída debe haber andado la transeúnte para cruzar una calle de esta forma.